Ay, por qué yo me ando, por qué yo me voy Por qué yo me ando, por qué yo me voy Caminando y me ando, si, si, caminando y me ando Say, caminando y me ando, si Oye, oye ?", epa Caminar y me arro ¡Sal, oso! Ay porque yo me ando porque yo me voy Ay porque yo me ando porque yo me voy Y yo me dan, me dan, me dan, me dan, me dan...